Hola otra vez. Vamos con la tercera de las fichas que teníamos programadas para este trimestre. Hasta ahora solo hemos usado las figuras rítmicas, negras... corcheas... y silencios... que lógicamente no suenan. Pero ahora pasamos a usar también las notas musicales... y el sitio donde se escriben el pentagrama. Antes de empezar con las notas tenemos que conocer una pequeña historia. Al principio, en una época en la que casi nadie sabía leer ni escribir, las notas no se llamaban do, re, mi, fa, sol, la, si, como ahora, sino que se les daba nombre de letras, a, b, c, d, e, f y g. Solo siete. Además de las letras, se usaban solo cuatro líneas para escribir y leer la música. Primera, segunda, tercera y cuarta, empezando de abajo arriba. Cuidado con eso. Si se ponía la letra g en la segunda línea, significaba que todas las cabezas que estuviesen en la segunda línea serían la nota g. Por ejemplo, esta. Pero esta no. Ni esta. Ni esta. Ni esta. Ni esta. Ni esta. Y esta sí. Aunque esté lejos de la primera. Y las demás, pues eran la letra anterior o la letra siguiente. Pero si la clave de g se ponía en la tercera línea en vez de en la segunda, la cosa cambiaba. Ahora la nota g es esta. O por si por algún capricho quisiésemos poner la clave de g en la primera línea, la nota g sería esta. Vaya lío. Así que, por suerte, lo habitual es encontrar esta clave en la segunda línea. Nosotros lo vamos a hacer así. Ya veréis. Lo que sucedió después es que poco a poco esa g se fue adornando y adornando y adornando hasta que se convirtió en otra cosa muy distinta que ya no se parece nada a la letra g. Pero si nos fijamos, aún está ahí escondida. Eso es importante tenerlo en cuenta porque sigue estando en la segunda línea. En ese momento también se cambia el nombre de las notas. Se las llama ut, re, mi, fa, sol, la y si. En un primer momento decían ut en vez de do. Por eso, la clave de g pasó también a ser la clave de sol, que es la que usamos nosotros. Y que, como ves, sigue estando en la segunda línea. Además, de tanto practicar, se dieron cuenta de que podían usar hasta cinco líneas en vez de cuatro. Pero la clave de sol y la nota sol siempre se quedaron en la segunda línea. A estas cinco líneas, con sus cuatro espacios, las llamamos pauta o pentagrama. Con todo eso, lo primero que hicimos en clase fue aprender tres notas. No son las primeras notas de la escala musical, pero sí son las más fáciles de cantar. Conocimos sol, que siempre va a estar en la segunda línea. Después mi, que estará en la primera línea. Y la, que no está en ninguna línea, sino en el segundo espacio, atrapada entre la segunda y tercera línea. Con toda esta historia, te va a ser muy fácil hacer la siguiente ficha. En el primer ejercicio no tienes que hacer nada, porque es un breve repaso de lo que te acabo de contar en el vídeo. Y se ha colocado el pentagrama junto a un bloque de cinco pisos, para que no te olvides de contar empezando por abajo. En el segundo ejercicio hay dos pentagramas. El primero es para enumerar, para poner número a las líneas, y el segundo para enumerar, para poner número a los espacios. En el tercer ejercicio nos dice que repasemos las dos líneas y el único espacio que estamos usando para las tres notas que hemos aprendido de momento, igual que he hecho yo en el vídeo. Eso lo tienes que hacer en los pentagramas de arriba, del segundo ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!